Que mire las estrellas, que cual quiero yo ser Llévate una de ellas, la que más brille Que mire el mapa mundi, que así me puedo ver A mí cruzando mares, sin nada que perder Que mire para arriba, y conozca al autor Me le quito el sombrero, por hacer tu corazón Que así como esto, a mí me enseñó Cuando me miro te veo soñar Me hiciste grande y no fue accidental De mi sonrisa seré cofundador De quien la vida quiera dar lo mejor Dices que soy tus ojos, ¿a dónde voy? Por eso miro todo con más atención Llenaste mi equipaje, me hiciste ser par Yo seré tus ojos, y tú mi capitán Soy el capitán de mil mareas Mente de bien, de mil ideas Una canción pa' que recuerdes Que tú me guiñas y agradeces Y aquí estaré siempre contigo Así sea lejos de mi camino Tu voz siempre me guiará Yo seré tus ojos Cuando me miro te veo soñar Me hiciste grande y no fue accidental De mi sonrisa seré cofundador De quien la vida quiera dar lo mejor Dices que soy tus ojos, ¿a dónde voy? Por eso miro todo con más atención Llenaste mi equipaje, me hiciste ser par Yo seré tus ojos Y tú mi capitán Que no hace falta apuntar muchas veces Solo basta empezar Que si puedo hacer esto Mañana puedo hacer mucho más Que todo afuera empieza por dentro Y embelleza el corazón Que si preguntan también me equivoco Más no me falta motores Y hoy camino con fuerza Y no existe morea Que me mueva mi capitán Capitán que su vida entregó sin dudar Para apostarle a colorear un hogar Eeeh Ajá Chau 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 Chau